Bosa es una de las localidades con mayor índice de incautación de estupefacientes en Bogotá. En la localidad van incautados más de 55 mil gramos de todas las modalidades de estupefacientes en la comercialización. Pensamos que la marihuana es el mayor consumo que hay en la localidad y ese consumo de marihuana está en más de 40 mil gramos en todo lo que es la localidad de Bosa. Ahí seguimos bajando con el tema del bazuco con más de 7 mil gramos y estamos bajando ya en los otros derivados también de la cocaína. Acompañamos al comandante de estación de la policía de la localidad, el teniente coronel Ángel Uparela, a los puntos críticos atendidos por este delito. Estas líneas imaginarias que ellos se crean para el expendio y el microtráfico es lo que nosotros fundamentalmente atacamos en esos focos. Llegamos a una de las principales ollas de expendio y consumo de estupefacientes. Estamos llegando a la guarida, a la olla del microtráfico en todo lo que es la avenida Cali. Aquí vienen nuestros efectivos de policía, aquí hemos capturado a más de 20 personas en lo que últimos 15 días. Y todo el año hemos sido constantes en impactar este punto. En este lugar había una mezcla de varios olores, una combinación entre excremento, orina y el inconfundible olor de bazuco y marihuana. El lugar tenía basura por montones. Algo particular, en el piso había bastantes envolturas de color verde. En estos papeles envuelven los estupefacientes. ¿Cómo se marca territorio? Encontramos aquí papeles de diferentes colores. El verde predomina. Sí, totalmente importante. Entonces, eso nos quiere decir y nos quiere dar en cuenta de que este papel verde es el que de una u otra forma tiene el control territorial acá. Y que esa estructura, que ya hoy la tenemos ya totalmente identificada, totalmente avanzada en la investigación con policía judicial y nuestra inteligencia, va a ser afectada y está siendo afectada durante los últimos días. Esa estructura se ha capturado a más de cinco integrantes en la última semana. La presencia del color azul pone en alerta a las autoridades. También nos encontramos acá con un papelito azul. Bueno, hay muchas, ¿no? Porque predomina el... Exactamente, claro. Pero el azul hoy nos tiene un valor importante porque nos están dando cuenta de que hay otra suestructura que está ingresando unas líneas, está agrediendo una línea. Y lamentablemente esto, cuando sucede, nos da cuenta de que nos colocan personas lesionadas, nos colocan personas, empiezan a buscarlas, las torturan por información, etc., y pueden causarlas a la muerte. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.